De Valencia, Salamanca, sale un gallo muy jugado Su nombre me lo reservo, el Chuntaro era apodado A los 19 años llamó viajarle macizo En el pecho está tatuado de su carnal José Sío Le gustaba la loquera, pa' qué decir que fue un santo Divertirse con plebitas y tomarse buenos tragos Era amigo del amigo y al topo no se rajaba Un saludo hasta el cielo, aquí abajo se te extraña De muy chico perdió a su madre y la vida así lo formó A los chingadas todo será bueno, nunca nadie se rajó Con una caguamita, botellita, una botella Recordamos al Chuntaro con una línea gruesa Luchando corridos el de Javier de los Llanos El de calibre 50 Y el saludo es para mi jefito y para mi hermana De acá los cuido Y ahí la va compa José Sío, hasta ahí yo Que suene machín ese requinto para que se prenda Porque al compa Chuntaro le gustaba machín la fiesta Y así lo recordaremos como los gallos jugados En la tumba te prendemos de verrecito tu gallo Fuero alto y de cachucha siempre andaba el chabalo Y en los bailes de sombrero, costa y de cinto pinteado Con todita la plebada siempre se le vio sonriente El barul y el botecillo se recordarán por ciente De muy chico perdió a su madre y la vida así lo formó A los chingadas todo será bueno, nunca nadie se rajó Con una caguamita, botecito, una botella Recordamos al Chuntaro con una línea gruesa Escuchando corridos el de Javier de los Llanos El de calibre cincuenta Cinturón, 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 c Gracias.